En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el imblar de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada átomo Entre cada célula vives tú Tú, todo lo llenas tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo Entre cada célula vives tú Tú, creciendo en mí es inevitable Caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Descendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada átomo Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo Entre cada célula Si es que has hecho de mí lo que tú quieres Lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas, a tu entorno A tus afectos tú me has moldeado Y en todo vives tú Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo Y en todo vives tú Y en todo vives tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo No me dejas sin ti Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Deja la muerte Y de nuevo tú Deja la muerte El gore Que apuntes sin ti Gracias por ver el video